¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! Destruirme con los celos, pero te parió Te fuiste tú Y por poco yo me muero, de tanto reír ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero es que mi condición no dejo satisfacer Tu mala intención ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! ¡Qué risa me da! ¡Qué risa me da! Y aquí me den, pudiéndome de risa ¡Aprrrrrrrrriza! Y aquí me den, pudiéndome de risa ¡Aprrrrrrriza! ¡Aprrrrrrriza! ¡Aprrrrriza! 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 ¡Oh! ¡Oh! Muriéndome de risa Y aquí me des Muriéndome bonita Sabes que no voy a sufrir Muriéndome de risa Aquí me muero de risa Muriéndome de risa Muriéndome de risa Cara de payaso, pita de pantoche Muriéndome de risa Trataste de destruirme Muriéndome de risa Tus celos no me hacen nada Muriéndome de risa Muriéndome de risa Muriéndome de risa ¡Ajú! 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 Pero pronto vino otra vez Aquí todo se falló ¡Ajú! 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 Destruirme a mí ¡Qué va, qué va! ¡Eso no se va a poder! ¡Ajú! 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 Muriéndome de risa ¡Ajú! ¡Ja, ja, ja!